Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. En este video veremos algunas prendas en diferentes tonos del color amarillo. Espero les gusten. El amarillo es un color muy popular, es muy utilizado por las celebridades y transmite alegría y optimismo. Este color se puede combinar fácilmente con colores neutros como el camel, beige, marrón, blanco y negro. El amarillo también se puede combinar con colores alegres como el rosa, púrpura, azul, naranja y otros más. El amarillo es el color de la primavera, pero también se suele usar mucho en cualquier ocasión, ya sea casual o elegante. El amarillo es el color amarillo. Esto ha sido todo por este video. Les agradezco por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao.